No hace tanto... Ah, pero... Es claro, exactamente. Sí, no, no estaba. Me parecía que estaba, que había... Que hacía más tiempo. Claro, porque justo ese día vos no estabas y bueno, anunciamos con la gente de Aires de Vida y el Colegio Aires del Cerro bueno, esta correcaminata que se hizo en beneficio de la fundación bueno, se cambió por doscientas y pico Doscientas sesenta Doscientas sesenta mamografías para aquellas mujeres que no tienen obra social allí en el consultorio del doctor De Martino así que bueno, ahí estuvimos hablando pero hacía falta seguir en esto de la concientización Sí, porque estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama Usted es mastólogo, ¿qué es? Quizá una pregunta redundante para el médico uno lo puede intuir, pero ¿qué incluye la mastología? La mastología es una subespecialidad que la pueden abarcar los cirujanos generales después de su formación quirúrgica o los ginecólogos y está específicamente lo que el mastólogo hace es tratar las enfermedades de la mama empezando por la prevención la difusión el diagnóstico el tratamiento la rehabilitación el seguimiento de las pacientes oncológicas y el seguimiento hasta en las pacientes también que tienen un estado terminal Sí, debemos decir porque muchos años se asoció el tema del cáncer de mama solo a las mujeres y si bien el porcentaje es pequeño en los hombres pero también hay que prestar atención ¿verdad? Sí, es verdad uno de cada 100 o 200 cánceres que ocurren ocurre en un hombre es decir que en 99 o más son mujeres por eso es que la campaña de diagnóstico precoz se hace sobre la mujer porque es la que tiene mayor riesgo pero no significa que el hombre no pueda tener un cáncer de mama pero es mínimo o sea que por eso que las políticas de diagnóstico y de prevención no están hacia el hombre en este caso sino que está hacia la mujer en el hombre hay que hacer en el próstata colon etc. ¿Cómo ha cambiado doctor de un tiempo a esta parte todo lo que es el diagnóstico del cáncer de mama porque han mejorado las mamografías se ha agregado ahora una ecografía mamaria que hace unos años no era algo habitual cuéntenos un poquito de esto bueno porque usted es un gran estudioso del tema y permanentemente actualizado está Sí, la mamografía es el estudio premium primero que se ha realizado y se ha desarrollado pero bueno hoy en día los aparatos son digitales tienen una imagen mucho mejor igualmente tienen una sensibilidad que no llega al 100% esto significa que no en el 100% cuando hay la mamografía lo puede descubrir por eso es importante primero por una historia clínica para ver cuáles son los factores de riesgo de la mujer que yo tengo enfrente después desarrollar en qué paciente yo tengo que desarrollar el estudio de mamografía y cuándo tengo que asociar la ecografía los ecógrafos hoy en día tienen también una resolución importantísima y a veces la mamografía no muestra nada y si lo demuestra la ecografía además hoy tenemos la tomosíntesis que es la conjunción de una tomografía con una mamografía en la mamografía convencional la digital uno lo que hace es estudiar todo el espesor de la mama la mama se aprieta y se estudia todo el espesor tiene que pasar los rayos todo este según el volumen que tenga un espesor importante la tomosíntesis lo que hace lo corta en rebanadas como si fuera una tomografía exacto lo va cortando en rebanadas entonces lo que va estudiando es va estudiando por capas exacto por capas con lo cual la sensibilidad diagnóstica con la tomosíntesis aumenta considerablemente correcto además tenemos que considerar la resonancia la resonancia también es un estudio que además de ser un estudio de anatomía de la anatomía de la mama también se inyecta una sustancia y entonces esta sustancia de contraste que se inyecta nos puede dar también esa lesión que se ve qué características tienes si toma rápido esa sustancia de contraste si no la toma si la elimina lentamente o rápidamente y esto al imaginólogo le da una precisión diagnóstica mayor claro esto en caso de que se encuentre alguna pequeña manchita se hace esa se hace la resonancia en determinados características de determinada mama en una paciente que por ejemplo digo un caso por ejemplo tiene prótesis mamaria el mejor estudio para la prótesis mamaria es la resonancia pero además de estudiar la prótesis nos puede estudiar el tejido mamario claro o la paciente que ya sabemos que tiene un tumor porque le hicimos una biopsia percutánea o sea a través de la piel y tiene un cáncer de mama y vemos que la mama es muy denso o sea es una mama muy difícil de estudiar por la mano por la homografía y la agografía uno puede asociarla a la resonancia para ver si no hay otra lesión porque cambiaría la conducta bien hay que tener especial cuidado quienes han tenido este digo algún familiar antecedentes ahí hay que prestar más atención todavía los factores de riesgo son primero ser mujer por lo que dijimos hoy claro uno de cada cien mujeres tienen cáncer no entonces ¿dónde hay que apuntar? a la mujer perdona a ver ¿uno? uno de cada cien cánceres es mucho o sea 99 en mujer uno en un hombre ¿está? por eso que el factor de riesgo es ser mujer uno de cada cien es mucho no uno de cada cien es poco estoy hablando que el factor de riesgo es ser mujer el ser hombre no es factor de riesgo claro ¿en cuántas mujeres? entre 100 mujeres ¿cuántas están con...? una de cada ocho mujeres una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama una de cada ocho una de cada ocho es muchísimo las que estamos trabajando acá digo una por eso esto no por eso este mes internacional de la sensibilización del cáncer de mama es para que la mujer entienda que esto no es algo que ocurre esporádicamente a cualquiera en una familia hay ocho mujeres a una le va a tocar a una le va a tocar digo esto lo recalco porque realmente es tremendo nos reunimos diez mujeres cuando nos juntamos nos juntamos diez estadísticamente una o una y un pedacito va a tener un cáncer de mama claro doctor vamos a seguir hablando en el próximo bloque estamos aquí en la radio del canal del eco hablando con el doctor Oscar García Allende él es médico mastólogo del cáncer de mama obviamente que como siempre se dice en estos casos no hay que tener miedo sino hay que tratar de diagnosticar lo antes posible después doctor le vamos a preguntar entre otras cosas ¿qué pasa con aquellas mujeres que no están dentro del periodo donde más atención hay que prestar y también se han dado casos y usted nos va a contar si estos casos se dan cada vez más temprano o no a ver qué dicen las estadísticas pero en un ratito seguimos charlando con el doctor Oscar García Allende y seguimos charlando con el doctor Oscar García Allende bueno estamos en el mes internacional sobre la prevención del cáncer de mama y recién hablábamos con el doctor y lo importante de nuestro hospital del hospital municipal a donde tiene acceso todo el mundo todas las mujeres y hay una unidad de mastología específica que no hay en muchos hospitales sí desde hace tres años del 2015 en noviembre del 2015 un grupo de profesionales que trabajamos en pro del tratamiento el diagnóstico la prevención sobre el cáncer de mama nos reunimos y de esa manera creamos esta unidad en la cual cada mujer que tiene alguna enfermedad en la mama sea oncológica o no sea oncológica se trata y se discute entre todos los integrantes ¿cuáles son los integrantes? los integrantes están formados por los mastólogos ginecólogos oncólogos radioterapeuta patólogo radiólogo psico-oncóloga un equipo y hasta hasta un asistente social porque a veces nosotros tenemos problemas en el hospital porque vemos una paciente en el consultorio externo y la paciente no vuelve no vuelve a buscar el estudio no vuelve a buscar la biopsia y reaparece por ahí al año con un tumor y un cáncer avanzado ¿a eso pasa? pasa pasa lamentablemente pasa es decir me hago el estudio y te relajas no lo vas a buscar o por miedo o por temor o por lo que sea por diferentes razones entonces por ello también la asistente social nos ayuda muchísimo porque ella es la que se contacta con el paciente o cuando perdemos de alguna manera el seguimiento de alguna mujer que ya fue tratada por cáncer de mama entonces en la unidad trabajamos en conjunto hoy en día la mastología no se entiende en un solo individuo la mastología el cáncer de mama es muy complejo y necesita la conjunción y el trabajo en equipo de varios especialistas de esta manera vamos a tener un producto final mucho mejor eso es perdón pero es para resaltarlo realmente que nuestro hospital municipal que van de forma gratuita a realizarse tenga un estudio profesional tan completo realmente es para aplaudir para reforzar para darlo a conocer todo el tiempo que sea posible y comprometidos además muy comprometidos además trabaja también me olvidé de decir el cirujano reconstructivo hoy en día hoy lo charlábamos previamente el 70% de las mujeres van a recibir un tratamiento menor con conservación de la mama es sacar el tumor con márgenes alrededor sin tener que amputar la mama y en la axila generalmente lo que hay que sacar es un solo ganglio sin necesidad de hacer vaciamiento esto ocurre en 7 de cada 10 mujeres que tienen cáncer de mama lamentablemente hay 3 de cada 10 el 30% que tenemos que hacer por alguna razón sacarle la mama hacer la mastectomía la amputación pero hoy en día hoy en día la cirugía reconstructiva va a la par de la cirugía destructiva correcto y oncológica psicológicamente a la mujer la afecta de una forma tremenda extraordinaria le cambia la imagen corporal pierde su simetría pierde su erotismo pierde un elemento que está asociado a la sexualidad a la maternidad a todo entonces el daño que le produce su imagen corporal es muy importante y está demostrado que las pacientes que se operan se le saca una mama y otra se le saca la mama y se la reconstruye en un momento estas últimas tienen mejor toleran mucho mejor los tratamientos posteriores la quimioterapia toleran muchísimo mejor doctor le estamos hablando le recordamos a la audiencia con el doctor Oscar García Allende mastólogo estamos en el mes de concientización sobre el cáncer de mama doctor ¿qué pasa con aquellas pacientes que por ahí están por debajo de la edad indicada para hacerse justamente los estudios todos los años y bueno tienen la desgracia de tener cáncer de mama es decir ¿ha bajado? ¿se nota que ha bajado la edad de incidencia del tumor de mama? lo que se está es dado la posibilidad de estos estudios la sensibilidad que aumenta de los estudios uno está empezando a encontrar en pacientes más jóvenes tumores muy pequeños igualmente la estadística en global de 45 a 70 años es el grupo etario que tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama por eso todas las campañas saquemos esto de lo que dice la sociedad de mastología y lo que dice el ministerio saquemos eso de lado ese conflicto pero en general todos coinciden en esta situación ¿cuál es el conflicto? perdón el conflicto es que la sociedad argentina de mastología dice que hay que hacerlo a partir de los 40 años una vez por año en cambio el ministerio dice que hay que hacerlo después de los 50 una vez cada dos años yo no quiero entrar en ese tema porque es un tema a ver pero si alguien se lo hace antes de tiempo digamos ¿puede tener algún perjuicio? yo sé que los rayos sé que hay una cuestión pero digamos ¿puede haber algún perjuicio? el perjuicio está en que uno puede hallar cosas que no son nada y las somete a otros estudios o sea porque yo encuentro algo y después resulta que es benigno la sometida a estudios innecesarios eso es prevención pero esto está basado ¿cómo lo has hecho desde muy joven porque el médico me lo ha indicado y fui mamá muy joven y desde muy joven me he realizado los estudios bueno yo me siento más segura nosotros seguimos los lineamientos que dice la sociedad argentina de mastología la sociedad científica hasta que no se demuestre y no lo que dice el ministerio porque ellos lo niegan pero el ministerio tiene el costo está seguramente asociado además una cosa es las campañas de despistaje de screening de tamizaje global que uno hace en el cual uno determina que va a trabajar en una población determinada entonces uno tiene que tratar de acotar a la menor cantidad de mujeres para que el costo no sea tan elevado ahora en el control diario que uno realiza con la mujer en frente uno tiene que pedir la primera mamografía entre los 35 y 40 años generalmente el 95% asociado con ecografía eso nos da la primer foto de los 40 en adelanto una vez por año salvo que tenga antecedentes familiares la que tiene antecedentes familiares directos que tuvo la madre el padre la hermana esos son 10 años 10 años antes de lo que tuvo el familiar si la madre lo tuvo a los 40 esa chica tiene que empezar a los 30 años a hacerse sus controles y hoy la verdad es que no hay no hay digo razón para no hacérsela en el hospital lo hacen de forma gratuita hay que hacerlo hay que tomarse que lo cubren las obras sociales además está a decir que tenga obra social lo cubre la obra social hay que realizarlo hay que decir bueno todo el tiempo uno se ocupa de los hijos de la familia hay que tomarse ese tiempo porque es un ratito nada más y te quedas realmente tranquila de que está monitoreado si, si 7 de cada 10 para completar lo anterior 7 de cada 10 tubores tienen más de 50 años 7 son mayores de 50 años 2 tienen entre 40 y 50 y 1 tiene menos de 40 por eso es que casi todo apunta a las mujeres los estudios de prevención más grandes es una cuestión estadística la mujer entre la década de los 20 y los 30 lo que tiene que hacer es aprender a hacer el autoexamen a conocer sus mamas y eventualmente hacer psicografía según su médico lo determine o sea que las mujeres más grandes de mi edad estamos más en riesgo si, si lo digo yo de si no pasa nada de más de 50 estamos en riesgo digamos exacto ese es un factor el factor de riesgo no termine de decir hoy es ser mujer tener más de 50 años haber tenido un cáncer de mama en la mama derecha tenés más riesgo de tener a la izquierda tener antecedentes familiares directos madre padre hermana hija tener alguna biopsia que se hizo por alguna razón y tiene una lesión premalina o haber recibido radioterapia rayos en la zona del pecho por un linfoma por ejemplo son las 6 causas de riesgo mayor por otro tratamiento también alguien tuvo un linfoma es un cáncer en los ganglios un tumor en los ganglios y a veces hace radioterapia en esta zona bueno la irradiación no aumenta riesgo esa paciente tiene más riesgo que la que no recibió radioterapia doctor clarísimo como siempre le agradecemos mucho que se haya molestado aquí hasta el eco multimedio doctor gracias a ustedes y recuerden las mujeres háganse la mamografía examinen sus mamas hagan la ecografía hagan todos los estudios no tengan miedo el poder de curación no es el poder la capacidad de curación el porcentaje aumenta considerablemente si el tumor mide menos de un centímetro 9 9 de 10 que tienen un centímetro 9 a los 10 años están libres de enfermedad clarísimo doctor gracias nuevamente gracias a ustedes por la invitación el doctor Oscar García Allende charlando con nosotros médico mastólogo en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama